La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el orteguismo, aprobó este lunes la convocatoria para la presentación de candidatos a ocupar cargos de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, mismos que serán presentados dentro de las próximas dos semanas. Para el politólogo Donald Hebert, esto es un acto teatral por parte de los dirigentes del Partido Rojinegro, quien destacó que lo único que habrá en el Consejo Supremo Electoral es un cambio de personas y no estructural. Las elecciones nacionales 2021 en Nicaragua están programadas para este 7 de noviembre. En la actualidad, la oposición del país aún lucha por la unidad en medio de la persecución realizada por la policía. La líder creole Dolin Miller recordó que los cargos de los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral vencieron entre 2016 y 2019, quien llamó a los nicaragüenses a estar ojo al Cristo con quienes serán las personas que estarán al frente del control de los comicios electorales. Tenemos que estar ojo al Cristo de lo que va a decidir la Asamblea Nacional de las personas que van a poner a contar nuestros votos. La Asamblea Nacional lo que intenta en todo caso es tratar de legalizar, legitimar esa estructura de poder porque la mayoría de los cargos de los magistrados están vencidos. Las elecciones del 7 de noviembre son muy importantes. No nos olvidemos de que la Asamblea Nacional tiene 70 diputados del Frente Sandinista. No nos olvidemos de que esos mismos diputados posiblemente van a volver a correr y por lo tanto la elección de magistrados ante la Corte Suprema Electoral estarán prácticamente dándole una apertura en estos procesos que ya conocemos muy viciados para poder garantizar nuevamente un curul en la Asamblea Nacional. Dentro de dos semanas conoceremos quiénes serán los magistrados que estarán al frente de las elecciones de noviembre próximo, en donde se decidirá quién gobernará Nicaragua durante los próximos cinco años. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.